Música Hola que tal, como les va amigos de La Postadero? Estamos aprovechando esta oportunidad aquí en la feria de Alcacip para presentar mi nuevo libro que se llama Tarariras, conocimientos y artes para su pesca. Es un trabajo a modo de Bademecum, he trabajado tres años para brindarle al pescador una obra que resuma aspectos de la biología, el comportamiento animal, los ámbitos de pesca, equipos y modalidades, todas las generalidades que hacen importante la pesca de esta especie que es tan atractiva para los pescadores deportivos. Hemos puesto mucho énfasis en la calidad del libro, en su impresión, en la calidad de su papel. Tiene 128 gráficos y fotos a todo color y la verdad que no puede faltar en la biblioteca de ningún pescador. Si usted quiere contactarse conmigo para adquirir el libro, puede hacerlo a través del correo electrónico que es victordevictor.hotmail.com o puede hacerlo por vía telefónica al 15 5247 9881. Entonces, Tarariras, conocimientos y artes para su pesca, no puede faltar en la biblioteca de ningún pescador. ¡Gracias!